el número de pieza que tiene los sellos completo el kit de high pressure pump el kit te trae unas instrucciones este es directamente international estas instrucciones o el manufacturer handbook sea en pdf computadora o en libro te explica lo mismo te dice cuáles son los parteres los partes de las bombas donde están los sellos y luego lo va a reemplazar el torque, todo literalmente baby step el kit te trae horrines, te trae todo, lock tight, todo, todo lo requerido para hacer este trabajo realmente esto es lo que trae el kit, los 3 fittings, 3 horrines, el lock tight lo vas a echar en los fittings tienes que calentar el housing y el tornillo ya quedo montado de show, ahora tenemos que sacar este si ven la diferencia este es el que trae el kit de reparar y este que trae el original si usted si yo removía esto y veía este montado ahí quiere decir que lo habían reparado o sea esta bomba no reparado lo dice aquí caution if the hex on the outlet fitting has not as a showing in the figure one of the high pressure oil pump to be repaired do not attend further repair of the pump replace of the pump is advice ellos te sugieren que compre la bomba 9 y no la repare y cuando te dice figura 1, viras atrás figura 1 y estos son los notch que es lo que le estoy enseñando en este fitting estos son los notch en este caso no tengo los no tenemos los notch ahora yo sugieren para limpiar esto no usen pressure air porque puede salir unos bolt quiero que está aquí sale volando anyway yo utilizo brake cleaner y o carburetor cleaner que es lo mismo y o también puedo utilizar un paño un rack que es lo que yo estoy haciendo un paño limpio la rosca limpio que todo esté bien y en verdad monto para atrás y esto que ustedes ven aquí esto se lava cuando lavas el motor y ya queda de hecho queda nueva otra vez lo más importante es que no liquee y que nada le caiga ahí adentro ya eso es lo más importante no me gusta poner carburetor cleaner brake cleaner cosas aquí porque caería dentro de la bomba se mezclaría con el aceite y en verdad no no me gusta eso es mi opinión otra cosa que el kit no trae es el el seal que va en la parte frente de la bomba tienes que comprarlo aparte el kit no te trae esa junta este es el número de piezas de la junta que va al frente del hard pressure pump que te trae dos esto te trae dos juntas cuando tú la vayas a comprar te va a traer dos juntas no solo una he visto que muchos websites te venden una pero cuando tú compras el precio a veces sale mejor comprando el kit que trae dos y tienes una de spare por si te liquea en el futuro esta junta no la trae el kit de sellar la bomba esta junta viene aparte y compras eso con esta junta y el otro y el kit de la sellar el hard pressure pump tienes todo lo necesario para removerla sellarla y montarla para atrás con su junta nueva otra cosa el lock tie que ellos recomiendan no otro y que es el este 80 3 threads ellos refieren que solamente le eches las primeras 3 roscas no mas de eso ya esta los primeros 3 threads lo presenta y va suavecito que ahora el segundo vamos montando el oil fairy plug lo monto suavecito con las manos relax los primeros 3 lo mismo lo presento voy con calma lo voy poniendo con la mano para que enrosque derecho no virado y asi es evitamos que se dañe la rosca este es el Aure Fearing este donde va conectado la manga que le envía el aceite al motor literalmente aqui estan los 3000 2800 3200 pci lo presento tiene su ring nuevo dándole vuelta ahora lo ultimo que faltaría se va a darle el torque este lleva 32 libras 32, 14 y 14 ahora por si me preguntan de donde tu tienes los torques mismos instrucciones te los dice old fairy plug 19 newton el construction plug 19 newton y el outer feeder 44 newton newton meter 24 foot per pound asi yo tengo seteado mi torque range primero lo mas importante es cual es el torque range que tu estas usando como tu lo tienes calibrado y cual es si tu estas usando newton ahi esta 19 si tu estas usando foot per pound es 14 siempre va a ser menos 14, 14 32 foot per pound si nos vamos por newton 19, 19 44 bien importante en el bench press o en un cualquier artefacto que tenga o attachment que puedan ponerla fija y poder torquearla bien importante otro dato tengan cuidado con el housing donde lo vayan al grip be careful tienen que tener bien cuidado porque esto es aluminio lo van a guayar si lo agarran por aquí esto no es un sitio para agarrarlo pueden dañar el piñón pueden dañar el housing esta parte aquí si dañan esta parte aquí no va a sellar y te va a aliquiar el aceite esto es bien importante igual que aquí tienen que tener bien bien importante donde cogerlo ahora aquellos que compran el kit el mismo kit instrucciones te va a decir como tu ponerlo en la prensa y que utilizar vienen unos buy scripts que tu le pones en la prensa y te previenen que se marquen la prensa se marque o te rompa el housing so nada siguen las instrucciones esto es bien fácil esto es un kit no es tan caro económico dependiendo de donde tu lo compras te puede salir de 60 hasta 100 dólares original international otro dato es antes de sacar esta bomba verifiquen la presión que está tirando la bomba con un escáner verifiquen la presión que está tirando el fuel pump también porque porque si el fuel pump no está en especificaciones aprovechen cuando la bomba está afuera y le pueden montar la bomba nueva sacan estos tres tornillos montan la bomba nueva ya que la bomba está afuera en este caso las dos estaban trabajando en perfectas condiciones aquí es que va el IPR me explico miren el IPR esto es un IPR este es el mismo IPR que usan los 7.3 el mismo compran el kit ponen este ring nuevo ponen este otro ring nuevo desmantelan sacan el nut sacan el body que esto es el body aquí donde está el electrónico y el va a quedar pelado el kit te trae este nut te trae esto 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 no lo trae y te trae los horrines dependiendo del kit el kit que te traen esto pero vale más caro esto es lo que van a meter en el ultrasonic machine con un buen líquido y te lo va a limpiar te lo va a dejar nuevo montas el kit para atrás y otra cosa aquí verificas con un multímetro que estén los ohms en en spec si los ohms están en spec no tienen que cambiar la bobina yo le llamo bobina pero esto es el electrónico del del IPR del IPR montan para atrás montan todo nuevo y te les garantizo que va a trabajar vamos ahora a montarla ya está torqueada está sellada todo está bien ahora es montarla en el motor vamos a estartear y ver cómo se va llenando el vaso si el vaso se llena rápido y bota aceite estamos en victoria ahí está botando aceite ahí está botando aceite y y